... ... ... ... ... y la gente a los que ha estado en España y a los que no se ha llamado el rey la gente a los que no se le dio y se lo tiene en el suelo y se le ha dado cuenta que el rey es una de las propiedades paredes y se le dio las compras dicho señor Cabrera mi se le dio a esta visita en la speedur y la gente se le dio a la visita en la facción y la gente se le dio a la visita en la visita en la visita ¡Gracias!